La Guardia Civil de Segovia ha desmantelado un importante punto de cultivo de marihuana en un chalet alquilado de un municipio del sur de nuestra provincia. En este operativo que se desarrolló el pasado martes se ha detenido a nombre de nacionalidad china y se han intervenido casi 400 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento y 8 kilogramos de esta droga ya preparada, además de un revólver detonador y 1000 euros en efectivo. Los agentes creen que este es solo un eslabón de toda una red nacional dedicada al cultivo de esta droga, actividad que actualmente está dominada por mafias chinas en nuestro país. La operación continúa abierta por lo que se pide colaboración ciudadana si se detecta la presencia de personas sospechosas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya escasos cuatro días del arranque de la campaña el PSOE ha presentado su programa de actos. Por Segovia pasarán dos ministras actuales, Teresa Rivera y Nadia Calviño. Además el PSOE se suma al Partido Popular y no harán actos del jueves al domingo santo para no interferir los actos centrales de la Semana Santa. El promotor de las viviendas fallidas en el velodromo no deberá cumplir pena de cárcel. El Supremo anula la condena al considerar que no formaba parte de la sociedad cuando se hicieron las reclamaciones por parte de los propietarios. La ciudad de Segovia rendirá un homenaje al mester de jugularía el próximo sábado. Será con motivo de la entrega del reconocimiento como hijos predilectos de la ciudad e hija adoptiva a Llanos Monreal, un acto popular por sus 50 años de trayectoria que contará con varias actuaciones musicales. La cofradía del Cristo yacente de Cuellas ya tiene costaleros para sacar la imagen barroca el viernes santo. Hicieron un llamamiento nacional y en los ensayos han contado con gente de Madrid y de otras provincias cercanas como Valladolid. Balomano Nava está a solo un punto de alcanzar la Liga Sobal, se lo contamos en los deportes. El equipo que dirige Dani Gordo está a un punto a un empate de alcanzar la Sobal tras ganar a Barcelona B por 32-29. Finalmente no se dieron el resto de resultados y el ascenso podría llegar el 27 de abril ante el Atlético Novas. La segoviana sigue con paso firme y está a un punto de liderato tras ganar por 3-2 a Lumancia B, unido a la derrota de la arandina Juan de la Mata en dos ocasiones y Mika fueron los goleadores. Lo han visto al inicio de este informativo, la Guardia Civil ha desmantelado un importante punto de cultivo de marihuana localizado en un chale alquilado en un municipio del sur de nuestra provincia. En este operativo se ha detenido a nombre de nacionalidad china y se han intervenido casi 400 plantas y 8 kilogramos de esta droga ya preparada. El nerviosismo del detenido al tratar de ser identificado por los agentes desató las sospechas de estos que tras acudir a la vivienda donde el hombre de nacionalidad china aseguraba que vivía localizaron un enganche ilegal de luz y una importante plantación de marihuana indoor. 395 plantas de marihuana, varias bolsas de plástico con un total de 8.195 gramos de marihuana elaborada, un revólver detonador, 20 cartuchos... Quedan plantas que estaban en distinto desarrollo y entonces con este tipo de instalación pueden estar todo el año produciendo marihuana. En esta operación la Guardia Civil ha intervenido gran cantidad de material destinada a la producción a gran escala de esta droga, desde transformadores a focos LED a sistemas de eliminación del olor. Un sistema de cultivo profesionalizado que sospechan forma parte de una red nacional de producción de esta droga que la ponían en circulación en paquetes como estos. Se distribuyen en zonas y a partir de esas zonas en pequeños distribuidores que son los que luego lo pasan a través de menores incluidos. La droga hubiera alcanzado un valor superior a los 15.000 euros en el mercado. El detenido ha pasado ya a disposición judicial. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia de Segovia por la que se condenaba dos años y seis meses de prisión al administrador de Moldis Echarro al considerar que no se apropió de forma ilícita de las reservas entregadas para una promoción de 350 viviendas en la zona del velodromo. Tiene más información Natalia Fernández. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena de dos años de prisión y seis meses de multa al exadministrador de la sociedad anulando la sentencia de la Audiencia Provincial. El juicio se celebró en noviembre de 2017 y ahora el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el acusado y anula así la sentencia al considerar que no se apropió de forma ilícita de las reservas entregadas. Se recaudaron 2.604.000 euros para una promoción de 350 viviendas que no llegó a construirse nunca en la zona del velódromo. La sala indica que no puede entenderse que el recurrente se apoderó ilícitamente de las cantidades que entregaron los clientes que suscribieron el contrato de reserva porque el previo abono de 12.000 euros en una cuenta concreta de Caja Segovia se le garantizaba el derecho a elegir una vivienda local de negocio en el orden establecido en el listado. Además, el Supremo sentencia que cuando se hicieron las reclamaciones esta persona ya no era ni administrador ni socio de la entidad al haber sido vendida a terceros en 2009. Hablamos ahora de elecciones. ¿Por qué dos ministras del Gobierno van a participar en la campaña electoral del PSOE en Segovia? La responsable de Transición Ecológica, Teresa Rivera, estará el día 15 en La Granja y Balsain y la titular de Economía, Nadia Calviño, participará en el acto central de campaña el día 22 en el pabellón Enrique Serichol de la capital. El PSOE no celebrará actos de campaña durante los días centrales de la Semana Santa, al igual que el Partido Popular, el 18 al 21 de abril. Y el día 23 no habrá actos provinciales porque los candidatos estarán en Villalar. La Iglesia de San Nicolás en la medianoche del jueves al viernes será el punto de partida de una campaña que quieren ser cercana y en la que los socialistas aseguran que van a dejarse la piel. El día 14 vamos a recorrer todos los pueblos y cada uno de esta provincia, cosa que a nuestros vecinos no les tiene por qué importar porque ya lo llevamos haciendo durante cuatro años y están acostumbrados a ver nuestra presencia en los pueblos, a recoger sus problemas, sus inquietudes, sus necesidades, a trasladarlas. Y la alcaldesa Clara Luquero y candidata del PSOE a la Alcaldía de Segovia ha dado a conocer los primeros 15 miembros que conforman la lista definitiva con la que se va a presentar el próximo 26 de mayo a las elecciones municipales. Entre ellos, 10 de los candidatos se suman por primera vez a un proyecto socialista. La actual alcaldesa define al nuevo equipo como corporación fuerte gracias a la juventud y veteranía de los candidatos. El Partido Socialista de la Ciudad empieza a definir su lista de cara a las elecciones del próximo 26 de mayo. Clara Luquero intentará revalidar la alcaldía con 10 candidatos que se suman por primera vez a un proyecto político. Es una candidatura, lo primero que hay que decir, es paritaria, que tiene compuesta por 13 mujeres y 12 hombres. Es decir, paritaria, pero con una mujer más. De los cinco miembros que ya conocían, se une a él el ingeniero agrícola Miguel Mérino Sánchez como número 6 de la lista y la licenciada en Historia del Arte, además de miembro del PEAIS, Clara Martín. Como independiente me ha invitado a participar en este desafío que para mí es totalmente novedoso. El ingeniero agrónomo Alberto Espinar del Barrio sustituye a una baja de última hora, el profesor de la UBA Alberto Martín, que por motivos profesionales veía imposible su compatibilidad con la responsabilidad política. El número 9 de la lista estará encabezado por la actual jefa del Departamento de Servicios Sociales, el Distrito Madrileño de Moratalaz. Mientras que cierran los primeros 10 candidatos, el ya jubilado profesor del Colegio Maristas Jesús Pascual. Esta respuesta positiva conlleva un enorme compromiso, una fuerte responsabilidad y un esfuerzo y un trabajo que estoy dispuesto a desarrollar. Al nuevo proyecto de Luquero se une una de las caras más conocidas de la cultura segoviana, Gina Guiar. Cerraría en esta primera lista de 15 candidatos el funcionario de la Junta, Jesús Sáncobos, la licenciada en Derecho, Fuencis Lallagüe, el ingeniero técnico, Javier Serrano, y la enfermera, María Antonia Sánchez. Noemí Otero, actual secretaria de Organización de Ciudadanos en Segovia, ha sido refrendada como candidata a la Alcaldía de la Capital. Un reto que asegura asumir con orgullo y gran responsabilidad una etapa en la que, añade, se encargará del cambio en Segovia. Licenciada en Derecho, Otero será la candidata más joven a la Alcaldía de Segovia. No ha querido adelantar los nombres que la acompañaran en su lista en este sentido. Insiste que lo hará después de las elecciones generales del 28 de abril. Y desde el 29 de abril en adelante, pues apostaremos por presentar nuestra candidatura, nuestro equipo y nuestras ideas también. Y de ahí hacia adelante hasta el 26 de mayo, que confío en poder ser la próxima alcaldesa de Segovia, desde luego. La ciudad de Segovia homenajeará el próximo sábado al nuevo mester de jugularía en un acto popular en el que recibirán los títulos de hijos predilectos de Segovia y Llanos Monreal, el de hija adoptiva. Un acto festivo en el que van a participar cuatro agrupaciones folclóricas que se sumarán a este sentido homenaje al mester por sus 50 años de trayectoria. La ciudad de Segovia rendirá homenaje al nuevo mester el sábado a las 12.45 en la Plaza Mayor en un acto popular que arrancará con la entradilla y en el que se entregará el título de hijos predilectos a Fernando Ortiz, Rafael Sanfrutos, Francisco García, Luis Martín y el de adoptiva Llanos Monreal. 50 años de trayectoria viva de un grupo ejemplar. Por hacernos sentir que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, es decir, por reforzar nuestra identidad cultural. Eso creo que vale su peso en oro. Reconocimiento que se sumará la medalla al mérito cultural o a la medalla de oro de la provincia. Tres hitos que nunca olvidaremos y que además nos marcan, nos marcan definitivamente como hijos de la ciudad en el mejor sentido de la palabra y con la que tenemos el compromiso de corresponder. Cuando vas por cualquier parte del mundo hemos ido y te dicen pero tú eres de Segovia o te dicen viva Segovia elegante. Un grupo que inició su actividad hace medio siglo y que ha sido abanderado del folclore popular. Y más trabajando en la música tradicional que es un sector que quizá a niveles musicales, sociales, no es tan reconocido. Tras la entrega de la distinción se podrá disfrutar de un concierto con la Ronda Segoveana, la Hordiga Free Fall y la Esteba en una fiesta de homenaje a una de las señas de identidad de esta ciudad. Este jueves 11 de febrero la Universidad de Valladolid organiza una sesión de puertas abiertas de 4 y media a 6 y media de la tarde y que va especialmente destinada a madres, padres, estudiantes y profesores que deseen conocer in situ el campus y la oferta de estudios de cara a la inscripción en el próximo curso 2019-2020. Por primera vez las ayudas a la rehabilitación de viviendas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente llegan al medio rural. Se van a cometer obras de rehabilitación en 65 viviendas en Cuellar. La convocatoria establecía ayudas a la conservación del edificio y a la realización de mejoras en materia de accesibilidad y deberán realizarse en un plazo de 24 meses. Un centenar de peregrinos ha participado en la cuarta etapa del Camino de San Frutos, organizada por la Diputación Provincial. En total han recorrido más de 11 kilómetros entre Puebla de Pedraza y Sebulcor, culminando con la majestuidad del paisaje del Duratón. Los caminantes han tenido la oportunidad de seguir sellando su credencial, que acredita su participación en la peregrinación. Segovia ha acogido el 14º encuentro de primavera para desarrollar el proyecto Estalmaz Castilla y León en el ámbito de las matemáticas. En total, 150 estudiantes de toda la comunidad participaban en esta jornada. El principal objetivo es potenciar y estimular el talento de las matemáticas, una ciencia que, pese a que para muchos es un verdadero dolor de cabeza, cada vez tiene más adeptos. No solo compartían una jornada de convivencia con el resto de agrupaciones locales, sino que además disfrutaron resolviendo problemas y haciendo cálculos. Las matemáticas realmente son bonitas, son bellas, son útiles y solamente necesitamos transmitir a las nuevas generaciones estas bondades de las matemáticas y estas utilidades para que ellos, porque ellos potencialmente son muy buenos en matemáticas. Simplemente hay que ayudar a fomentar esta potencialidad que tienen. Y en la antesala de la Semana Santa, las cofradías intensifican los ensayos de cara a las procesiones, pero en la localidad de Cuellar estos no han podido realizarse igual que otros años. Necesitaban 24 costaleros para aportar la caja con el Cristo barroco el Viernes Santo, pero los cofrades son mayores y este año la amenaza de no poder salir en Andas era real. Han solicitado ayuda y han recibido propuestas de cofrades de toda España, incluso hasta de un equipo de rugby. Cuellar Viernes Santo. Esta urna barroca con un Cristo del siglo XVII es portada en Andas por 24 costaleros que soportan 400 kilos. Una imagen tradicional que este año podría no repetirse. Los cofrades, pues ya somos, vamos siendo gente mayor y se nos va notando en la edad. Entonces hay mucha gente que ya quiera o no quiera, no puede. La falta de gente en los ensayos hizo que recurrieran a los medios como altavoz para conseguir costaleros. La generosidad por parte de la gente ha sido extraordinaria y sorprendente. A mí me ha sorprendido, pero además de una forma muy grata. Gente de todos los lugares de España. Bien hablamos del sur, Cádiz, Granada, Málaga. Esa aluvión de peticiones otorga esperanza a la hora de poder salir con los 24 costaleros, algunos de Madrid o Valladolid, que se han sumado a los ensayos y que quieren preservar la tradición. Llevaba toda la vida con unas ganas rocas de llevar al señor a cuestas. Todo lo que se da se reside, así que esto es chiquito y gira. Y el día de mañana a mí me gustaría también que para los pueblos le echaran un cable. Incluso ahora la demanda supera la necesidad. Un bonito gesto a la espera de esta semana de pasión en la que se podrá disfrutar de una de las estampas más esperadas de la Semana Santa Cuellarana. Tiempo para el deporte. Tan solo un punto se para balonmano Navarri Beroserol de la Liga Sobal. El equipo segoviano se imponía con un espectacular 32-29 al Barcelona. El ascenso se aplaza hasta el próximo 27 de abril. Balomano Navarri se ha quedado a solo un punto del ascenso directo a la Liga Sobal tras su victoria 32-29 ante el Barcelona. Con un espectacular ambiente en el pabellón navero, el equipo de Dani Gordo volvió a brindar un partido para recordar. Los segovianos llegaron a perder de cinco, pero reaccionaron en el tramo final gracias a un mal planteamiento del técnico culé, que se empeñó en jugar con portero jugador. La experiencia de los naveros fue determinante en el tramo final para llevarse este importante triunfo. Al final la experiencia, yo creo que el resumen un poco es las precipitaciones nuestras y el control de Carlos Villagrán, ¿no? Yo creo que es el resumen que se puede hacer. Me voy contento porque mi equipo ha jugado un muy buen partido. Me voy contento porque yo creo que Navarri se merece estar en la Sobal. Y para nosotros, para mi equipo, para la formación me vale mucho este partido. Entonces no puedo irme descontento. La afición y el equipo lo celebraron como si el ascenso ya fuese una realidad. Que hay que estar muy satisfecho de lo que se está viviendo ahora mismo en Navarra Asunción a todos los niveles. No solo su equipo de división de honor, los juveniles siguen haciendo su trabajo. Segunda división también. Y bueno, poco a poco yo creo que el Navarra Asunción va a tener, si no lo tenía ya, va a tener un sitio en el Balomano español. Con cuatro jornadas por disputarse, Balomano Nava se ha quedado a un punto de la Liga Sobal. Teníamos claro que de ocho puntos nos faltaba uno. Entonces, un paso muy constante y la verdad que sí, estamos muy contentos. Y ahora a descansar, a recuperar el senado y a disfrutar de lo que queda. El próximo 27 de abril, Balomano Nava podría dejar sellado su ascenso directo a la máxima categoría. Y en fútbol, la gimnástica segoviana se ha colocado a tan solo un punto del primer puesto tras superar por 3 a 2 a Lumancia. A ver, el equipo azulgrana se llevó el triunfo a balón parado con dos goles de Juan de la Mata. El club deportivo La Granja rescataba un punto en su visita a Cebreros. El partido entre Segoviana e Inumancia respondió a las expectativas. Ambos equipos necesitaban la victoria y no reservaron absolutamente nada. Los cerca de 1.400 aficionados que acudieron a la albora disfrutaron de un encuentro vibrante. La presión adelantada del Numancia creó problemas al centro del campo gimnástico. Fue la segoviana quien golpeó primero en el 24 con un cabezazo de Juan de la Mata en un córner que supuso el 1-0. La respuesta soriana llegó en el 39 en otro remate de cabeza de Silva en un centro lateral. Nada más comenzar el segundo periodo, Mika dejó su sello con el 2-1 a pase de Alesconde. En el 71 un grave fallo de Javi Marcos y Facundo sirvió en bandeja el empate a Guillermo. En el 78 la segoviana calcó la jugada del primer gol y Juan de la Mata marcó el 3-2 en otro remate de cabeza. Cuando con un equipo de estas características concedes tres errores que son tres goles, somos un equipo joven, pues quizás esa falta de madurez, esa falta de años de experiencia en una categoría como tercera división te condiciona en ese tipo de momentos cuando estás abajo en el marcador. La segoviana se llevó tres puntos de oro. Y bueno, nosotros con nuestras armas sabíamos que hoy quizás a la pelota le íbamos a tener menos de lo que nos gustaría porque es un equipo que tiene mucha posesión, pero sabíamos que a la contra y en balón parado, por ejemplo, íbamos a ser superiores y bueno, hay que saber jugar con las armas que teníamos. La segoviana se queda a tan solo un punto de Zamora y Arandina. La granja continúa fuera de la zona de descenso tras empatar en el campo de la cebrereña. Los abulenses llevaron la iniciativa pero fueron incapaces de superar la defensa del equipo del Real Sitio. Naturpele Segovia ha perdido una magnífica oportunidad de salir de los puestos de descenso. El equipo segoviano que haya derrotado 2 a 1 en la cancha del colista. A falta de dos jornadas se mantienen a dos puntos de la salvación. Naturpele Segovia sigue dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia en primera división. El equipo de Diego Gacimartín ha desperdiciado una magnífica oportunidad de salir del descenso. Visitaba la cancha del antequera colista de la categoría pero no pudo puntuar. Los malagueños salieron al partido muy motivados pero se encontraron con un inspirado Thiago Bajopalos. En el minuto 13 Edu marcó en jugada de estrategia el 0-1 pillando desprevenida la defensa de antequera. Un minuto más tarde Saura aprovechó un error en la salida del balón de Naturpele para marcar el empate a uno. En el segundo periodo el intercambio de golpes fue continuo en una y otra portería. En el 38 Pablo Ibarra acertó a batir por bajo a Thiago para lograr el 2-1. A falta de dos jornadas para el final de la temporada regular Naturpele sigue a dos puntos de la permanencia. Nos vamos a despedir con uno de los actos de la Semana Santa que se han celebrado este fin de semana. Hablamos del sexto certamen de bandas Memorial Adrián Callejo Rubio. Un acto que contaba con la ayuda de la cofradía de la esclavitud del Cristo de la Cruz. En él se llevó a cabo una concentración de bandas y cornetas y tambores que desfilaba desde la plaza de Santa Eulalia hasta el campus María Zambrano. Ya en el campus universitario tenía lugar un concierto con un fin muy solidario y es que todo lo recaudado fue destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. La música de la Semana Santa, esas cornetas y tambores que sonarán en los próximos días, les dejamos. Ya saben que a continuación llega la información meteorológica. Feliz tarde. En el amanecer de este martes bajan las temperaturas. Dejarán de nuevo heladas con mínimas de un grado negativo en Riaza, Pradena o Aillón. Previsión de precipitaciones que podrán ser en forma de nieve sobre todo durante la tarde. Máximas entre 7 y 9 grados. En la zona norte se esperan lluvias en la mayor parte de localidades con valores entre 0 y 1 grado de madrugada y 10 en las horas centrales del día. Cuellar volverá a ser la excepción. Se repetirán las heladas con mínimas de 2 grados bajo cero y está previsto que nieve. Muy nubosos estarán los cielos también en el centro. Apenas un grado marcarán los termómetros de madrugada y hasta 9 llegarán durante el día. Precipitaciones, lluvias durante la mañana y nevadas para la tarde. Las heladas serán las protagonistas en las localidades próximas a la sierra de Guadarrama. 3 grados bajo cero se esperan en el Real Sitio, dos negativos en Nava Fría y el Espinar. Nevadas generalizadas en un martes en el que los termómetros durante el día llegarán hasta 7 grados. En Segovia capital también será un martes invernal de cielos cubiertos y nevadas, mínima en 0 grados y máxima de 8. El miércoles continuarán las lluvias con cielos parcialmente cubiertos. A partir del jueves desaparecerán las precipitaciones y suben las máximas, que el viernes podrán llegar hasta 15 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!